Con tronco y bigote, con saco y colbata, pero de qué baila cuando se emborreca Me estoy preguntando yo dónde estará el muchacho, el que me va a comprar el ganado Ya me tiré dos horas aquí tirado ¡Muchacho! Plan brother, ¿verdad? Plan brother ¡Muchacho! Ah, ahí viene Míralo si está, camina sexy Se ve todo como asesinoman Sí, así camina la gente de billete definitivamente Y la gente que tiene un cuero bien grande ¿Cómo está amigo? Usted es el que me va a comprar el ganado, ¿verdad? Sí Bueno, mucho gusto, un placer en conocerle Clase manopla Plan brother Mire, una pregunta, ¿y cuál es su nombre? Nier Ah, ¿nombre gringo? Nier Dental Ay, Dios, usted es bien No, aquí no, plan brother Que la maricona No, 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 nada Soy un hombre macho Pero clase de garrota No, 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 tranquilo Mire, tengo un ganado maravilloso que le tengo aquí ¿De qué parte del país es usted, caballero? Soy del norte, soy ranchero ¿A usted es ranchero? Mira las ganas que tengo de comerme yo en un huevito ranchero No le hagas caso a la camioneta Ay, me caigo, perdón Discúlpeme Mire, bueno, hablemos de negocio Tengo un ganado maravilloso por esta zona de aquí Más o menos por ahí Ay, se me cayó una moneda por aquí, permítame Ustedes bien chistos Plan brother, ¿cuánto le mide el zapato? Más o menos la bota 51 51 Sí, no es prestada No es prestada Sería que me lo prestar un ratito a mí ¿Qué le pasa? Plan brother Plan brother, compadre Plan brother, compadre ¿Qué le pasa? Plan brother ¿Qué? No, 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 es que es normal Usted va a comprar ganado, ¿ah? Sí ¿Para qué quiere ganado? Para hartármelo Ah, yo le recomiendo que se coma el toro Que tiene unos huevotes así ¿Qué le pasa? No, no, sope de huevo de toro ¿Usted nunca le ha probado la sope de huevo de toro? Ah, maravilloso Un hombre, ¿verdad? Un hombre Yo soy yo Macho, macho No, no, no Es cierto, es cierto, macho Yo no quiero ir simular con usted Me encanta No sé, que me gusta usted Me encanta ¿Qué le pasa? Pues las tianputas Antes de enamorarme Invítame a salir Que eso es lo que no me gusta ¡Esto es hombre, huaputa! ¡Ay! Le gusta la hembra Y siempre anda enamorado Le gusta la hembra Y siempre anda enamorado ¿Qué se han hecho los hombres? Todos se han vuelto cochones Ya no hay ningún macho por aquí Esto me tiene decepcionado, camarógrafo Me tiene preocupado Me tiene Te agarré, maldito Veníte por aquí Con tronco y bigote Con saco y colbata Pero ven que baila Cuando se emborrata Pero ven que baila Pero ven que baila Cuando se emborrata Y siempre anda Yo no hay ningún macho por aquí Vi Vean ño